Saludamos a María Dolores de Cospedal, Secretaría General del Partido Popular. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si ha tenido oportunidad de hablar con el presidente en las últimas horas. ¿Me explica lo ocurrido? Sí, a ver si poco después de que ocurrió. ¿Qué le dijo? Bueno, que estaba bien, que había sido una sorpresa, pero que bueno, dice, bueno, ahora estamos yendo para Coluña, que vamos a hacer allí la actividad que tenemos en Coluña. Yo estoy bien, hemos parado en una gasolinera, me han puesto un poco de hielo. Hombre, sobre todo para que no se me vea una cara de adefesio, así con el humor ese que tiene él. Pero bueno, vamos a seguir. Y también decía, fíjate que habíamos estado, lo ha dicho ahora Alberto Núñez de C.H.O., pues prácticamente hora y media o así paseando por Pontevedra, que además es su ciudad. Sí, sí, es que fue la agresión a metros de su casa. Pero él estaba muy tranquilo. Yo creo que el que estaba más tranquilo de todos los que estaban allí era él. Bueno, estoy convencida absolutamente. Y efectivamente, pues sigue con su agenda y sigue hoy que va para Barcelona y después se tiene que ir a Bruselas al Consejo Europeo. Pues la agresión es fuerte, lo digo porque de entrada se habló de un manotazo, de una ofertada, pero es más que eso, es un puñetazo. Y en un momento se le ve al presidente incluso tambalearse, con la altura que tiene el presidente, da la sensación como que pierde pie. Lo que yo creo, bueno, lo que se ve ahí debió ser una agresión y un impacto muy fuerte. Y aparte por una persona, bueno, joven, pero yo creo que corpulenta, quiero decir, con un estado físico que se ve. Pero bueno, él lo tomó con tranquilidad, no con agrado, obviamente, porque estas cosas no se toman con agrado. Con sorpresa, porque si tú llevas un rato con mucha gente y lo que están haciendo es pues darte cariño, porque es verdad, darte cariño. Yo he tenido la oportunidad de pasear por muchas calles y pueblos de España con Mariano Rajoy y lo cierto es que la gente se acerca, le saluda. Claro, porque el que no le quiere saludar no se acerca a insultar, directamente no se acerca y se ha acabado, que esto es lo normal. Entonces lo que no te esperas es que disimulando que te quieren saludar, bueno, alguien te vaya a dar un puñetazo, claro. Pero yo también creo que una campaña que ha sido una campaña muy cercana y muy al pie de la calle y muy de estar con la gente y muy de recibir mucho cariño, también lo tengo que decir, tampoco se puede empañar por una anécdota muy desagradable, pero que es la excepción de la regla que la verdad es que ha sido, bueno, pues de una cercanía tremenda y también de mucho afecto y mucho agradecimiento por muchos españoles de todas partes, la verdad. Lo estábamos comentando ahora, es de agradecer que por parte del presidente Rajoy se haya evitado cualquier tentación de aprovechar electoralmente lo que ha sucedido, ha demostrado mucho temple, mucha mesura, ha sido impecable, no podemos decir más que eso, e impecables han sido también todos los partidos políticos que inmediatamente han condenado la agresión. Vamos a escucharles. Acabo de recibir un mensaje, parece que a Mariano Rajoy le han agredido esta tarde y en nombre de todos los socialistas y en el mío propio le quiero trasladar nuestra solidaridad y condenamos la agresión que ha sufrido esta tarde Mariano Rajoy. La agresión, la violencia nunca es la solución y desde luego yo estoy con Mariano Rajoy en esto, insisto, tanto como si lo hubieran hecho un compañero mío. Lamentable, lamentable. En cuanto me he enterado he contactado con Rajoy, le he preguntado cómo se encontraba, me ha dicho que bien y me ha dado las gracias y ojalá no vuelva a ocurrir algo tan desagradable como esto. Bueno, pues eso es lo que deseamos todos y la condena inmediata de los partidos políticos era de esperar pero siempre es de agradecer. Sí, claro, por supuesto. Y yo creo además que hay algo fundamental, es que la sociedad española no es así, la inmensa mayoría de la sociedad española no es así, esto hay que dejarlo también bien claro. Yo creo que hay personas que no son muy equilibradas, que no tienen un comportamiento regular o tienen comportamientos antisociales, este joven claramente es una de esas personas, pero que la inmensa mayoría de la sociedad española pues somos personas, primero, que respetamos a los demás con independencia de como piensen, que no utilizamos la violencia para agredir ningún tipo de violencia y que no nos gustan este tipo de actuaciones, la inmensa mayoría de la sociedad española. Algunas voces han relacionado esta agresión con las descalificaciones de Pedro Sánchez en el debate, pero por suerte también han sido minoritarias, creo que es absurdo, no sé cómo lo ve usted establecer causa-efecto. No, no, bueno, como está muy cerca quizá ha podido, pero yo creo que no, una cosa es este tipo de comportamiento antisocial que es absolutamente inaceptable, con Mariano Rajoy o con quien sea, con Mariano Rajoy o con quien sea, estaría bueno. Y otra cosa es que, bueno, pues el candidato socialista el pasado lunes hiciera un debate, como lo hizo desde mi punto de vista equivocado, porque yo creo que el argumento político nunca se puede sustituir por el insulto, por la difamación y por la agresividad, pero son dos cosas distintas. Hablábamos también, Nacho, no te he pedido a ti opinión, discúlpeme, señora de Cospedal, ¿qué opinas sobre esos peros, no?, que a veces, bueno, pues lamentablemente acompañan una condena a una agresión de este tipo? Porque lo ha sabido también, es decir, hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que lo está pasando mal, eso no justifica, eso no puede ser el caldo de cultivo para una... Bueno, de hecho, este chico no estaba en una situación... No, no, para nada, familia acomodada, la madre tiene una gestoría, el padre trabaja en la Cámara de Comercio, los mejores colegios de Pontevede, las medidas de seguridad que se están tomando, eso de revisar las alcantarillas y tal, es lo habitual, es decir, que no ha variado en ese sentido la seguridad del presidente. Otra cosa, y de eso vamos a debatir en los próximos minutos, es si se puede evitar una agresión de este tipo en plena calle cuando uno se está haciendo selfies con centenares de personas, que es lo que le suele pasar al presidente cuando pasea. Es que yo creo que es inevitable, porque lo que tú no vas a hacer es acordonar la calle. Si tú quieres estar en la calle es porque quieres estar en la calle, si quieres estar con la gente es porque quieres estar con la gente, y entonces si lo que haces es evitar que la gente se acerque, pues el objetivo no está conseguido y el objetivo es estar con la gente. Y esta campaña ha sido mucho de estar con la gente, de hecho, no tengo que decir, no ha sido solo esta campaña, porque a Mariano Rajoy le gustan este tipo de campañas, a él le gusta ir contando lo que quiere hacer a pie de tierra y lo hace prácticamente igual en casi todas. En esta se ha puesto más de baniciesto, pero es una forma muy típica de él y del Partido Popular de hacer campañas electorales. Esto es casi inevitable, es casi inevitable, por mucha seguridad que se ponga. Nos decía ahora Blanca que tiene gafas, que se han traído unas gafas nuevas a Barcelona, es muy cegato. Es que está en la preocupación verdaderamente. Lo peor es que me he quedado sin las gafas, claro. Y no ve nada, ¿no? Y claro, pues no veo, claro, porque es miope y no ve. Pero bueno, lo del problema de las gafas ya está solucionado, afortunadamente. Pero bueno, los que hemos sido miopes, lo digo yo, estoy operada, es decir, que ya me considero exmiope, sabemos lo que es funcionar sin gafas, y tienes una sensación de despiste total. Pero bueno, yo repito, yo creo que una anécdota desagradable y que todo el mundo ha condenado no puede empañar una campaña que ha sido una magnífica campaña, y además creo que por parte de él una magnífica campaña, con muchas muestras de cariño. Él está agradeciendo, y es verdad, yo también en nombre del Partido Popular, tantas muestras de cariño después de esa agresión. Y yo creo que las cosas tienen que seguir, porque tampoco ahora un comportamiento de estos puede ser protagonista de lo que sea la sociedad española. Esto no es la sociedad española. Pues vamos a seguir. ¿Cómo le vio usted a Mariano Rajoy en el debate? Porque él ayer mismo reconocía que se había sentido cuestionado en lo más íntimo. Esa palabra de, es usted un indecente, que le soltó Pedro Sánchez, le había dolido en lo personal. Y además ponía de manifiesto que ni Solchaga ni posiblemente Rodríguez Zapatero le hubiesen dicho algo parecido. Pero dio la sensación de que estaba muy a la defensiva el presidente en ese debate, que tal vez no se esperaba un discurso tan agresivo por parte de Pedro Sánchez, y creo que era algo que cabría esperar. Bueno, pero es que él tenía una cosa clara, y eso lo tenía claro él, y cada uno tiene que ser como es, porque claro, si no, es pura pose siempre, y Mariano Rajoy hay muchas cosas que será, pero nunca es un hombre impostado, nunca es un hombre que no se comporte como él es naturalmente. Él dijo, yo voy a ser como soy yo, yo no soy una persona agresiva, yo no me voy a poner a la altura de la agresividad, porque creo que no tengo que dar ese ejemplo, y porque si lo que hacemos es los dos matarnos delante de todos los españoles, creo que el ejemplo es letal. Yo no soy así y no lo voy a hacer, porque obviamente había mucha gente que pensaba que Pedro Sánchez iba a ser agresivo, quizá no tanto como fue, también lo tengo que decir, pero que lo iba a ser. Ahora, él actuó como es él, cuando llegó un momento en que Pedro Sánchez ya pasó al insulto, después de la mentira reiterada, y ya apartamos del tema que acabamos de ver, ahora estamos en otro tema, después de la mentira reiterada pasó ya al insulto, y le dijo, esto ya no se lo voy a consentir, esto ya no se lo voy a consentir, y ya le empezó a preguntar, usted por qué dice esto, por qué dice esto, por qué dice esto, y el otro no contestaba. El otro señor Sánchez solo repetía como una máquina, por ejemplo, el tema este de las mujeres, y él decía, por qué, por qué, y no contestaba. Bueno, yo creo que él se sintió herido, ¿por qué? Porque nunca pensó que la descalificación personal, fíjese, sabiendo, yo creo que él lo sabe, Pedro Sánchez, que lo que estaba diciendo no era cierto, porque yo creo que él lo sabe. Bueno, pues luego escucharemos a Pedro Sánchez, que le han vuelto a preguntar por este asunto, pero déjeme que saludemos ahora. Gracias.